Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo, otro hijo de Crónicas de Banqueta, y tú eres... Roberto. Roberto de... Roberto de Bajos Pensamientos. Bajos Pensamientos, ¿será porque estamos abajo de... de... No estamos tres metros bajos, o sea, abajo, pero más o menos porque estamos casi como a nivel del metro, ¿no? Abajo del metro que pasa sobre Tlalpan. En Villa de Cortés, en Villa de Cortés, a un costado bueno ladito de la Clínica 10 del IMSS, y este... este pasaje que está en la librería de paso que se llama Bajos Pensamientos. Es correcto. Me imagino que es por su título, ¿no? Sí, sí, porque en algún momento hubo así como un... un... ¿cómo se puede decir? Un juego de palabras para ver qué nombre seleccionábamos, y quedó mejor Bajos Pensamientos. Estas que le encantan a Max. A Max, vamos, que es otra de las librerías que él tiene. ¿Estas librerías de paso? ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí, Roberto? Tiene un poco más de año y medio esta librería, y es... pues es la... la más pequeña del grupo de las librerías. ¿Y la más joven? Y la más joven, así es. Tiene libros de todo tipo, yo estaba viendo, pero muchas veces a la gente le interesa así como que... que leo cómics, bestsellers, ¿no? De estos libros que todo el mundo ya así como que... pues saben de qué se trata, ¿no? Y que están como recomendados. Sí, incluso, aunque es pequeña la librería, tú ya lo viste. Ajá. Tenemos una selección, pues sí, un tanto... no tan exquisita, pero sí, material bien seleccionado, pues para no... sobre todo para no subestimar a la gente que pasa por acá, ¿no? No porque estemos acá abajo en un subterráneo se subestima al lector. Siempre nos gusta ofrecer buenos materiales a los lectores, entonces tenemos libros de filosofía, de todo tipo de novela, bestseller, autoayuda... Literatura universal. En general, así es. Hay algunos temas que no manejamos porque hay, bueno, cantidad de temas y no cabría en el espacio, que es pequeño, pero bien surtido. Pero, ¿qué sí te puedes decir? Oye, tienes este libro y ya te puedes decir que lo consigo. Ah, sí, claro, claro, sí, definitivo. Pero si no lo tengo en existencia, se puede rastrear en las librerías del grupo y si tampoco... si no le urge al cliente, pues no se le da una fecha promesa para no quedarle mal y tomamos sus datos y ahí se va rastreando el material. Que regularmente son los clientes que pasan como muy a menudo, ¿no? Sí, sí, así es. Aquí, pues es más el paso de la gente, su prioridad acá, que es otra, no son tanto los libros. Exacto. Sin embargo, bueno, se ofrece... Que eso fue lo raro, porque me puedo encontrar en mercería, pero también para comer, también este... ¿no? Sobre este pasaje y encontrar una librería, pues bueno, para mí es como un oasis. Hay mucha gente que ha pasado, dice así, ¡ay, qué bonita! Han felicitado porque dicen, oye, está en muy buen estado, está muy bien subida, está ordenado. Y pues sí, mucha gente no se imagina que aquí abajo, en este paso subterráneo, haya una librería. Sobre todo porque yo creo que te has dado cuenta, hay unos pasos de estos que sí están muy descuidados. Muy solos, muy solos. Muy solos, descuidados, un tanto lóbregos y no, este es un paso muy lóbrego. Sí, muy concurrido, lleno y de verdad que sí. Entonces, ¿ustedes están abiertos o la librería? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, así es. También para que no sea... el horario es muy cómodo. Ajá, bastante cómodo, claro, sí, sin problema y pues aquí... Libros de todo tipo, estaba viendo aquí, mira, Carpas de México, te lo voy a ver, el libro de Héctor de Mauleón, este, de Frida Kahlo, que es la lectura que a mí me gusta, pero también por ahí tienes otros, los cómics que estaba viendo, muchos, este, de Marvel y demás, que esos también son, híjole, bien recibidos, ¿verdad? Sí, sí, repito, el target de esta zona es diferente, ¿no? Sin denostar a nadie, no. O sea, el público. Exacto, exactamente, es un término más, este... Mercadológico. Más mercadológico. El público al que vas dirigido. Ajá, es el target, exacto. Es diferente, entonces, bueno, sus prioridades son otras, sin embargo, bueno, se trata de tener siempre los materiales disponibles, pues para cuando los busquen, afortunadamente no son perecederos, ¿verdad? Entonces no se nos echa, no se nos echa a perder nada. Exacto, exacto. Ajá, la música mexicana, por ejemplo, miren, esos libros antiguos que son de paso, precisamente, de verdad es que, vengan, siempre es como, le digo a Max, como voy a la tienda y como cuando eras niño, ¿no? Como para qué me alcanza, pero qué dulce quiero, porque aquí hay muchísimos títulos. Hay muchísimos títulos, así es, también tenemos un área de remate. Ajá. Y de oferta, como en las otras librerías, pues para, al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Y también, bueno, pues se maneja un descuento del 20%, en épocas especiales tenemos algunas dinámicas. Exacto. Y manejamos descuentos especiales y también, también aplica esta de, que bueno, si cuesta 55 y traes 50, dices, bueno, no hay problema. Y apartados y todo. Aparte, sistema de apartado, claro que sí. Pero bien todo. El pago con tarjeta. Y todas las tarjetas participan. Así es, así es también. ¿Qué más? ¿Qué más? Le damos todas las facilidades. No hay excusa ni pretexto para leer. Exacto. Así es. Él es Roberto, estos bajos instintos, la librería, una librería de paso. Aquí, muy cerca del metro Villa de Cortés. Pasaje de la clínica 10. Exacto. Para mayor referencia. Así es. Y así es, que aquí los esperamos. Gracias. Gracias, Roberto. Con lo guste.